Facundo Quintana, vamos a hablar ahora en unos segundos. Facundo, autor de dos goles, tres goles en tres partidos, Facundo. Sí, la verdad que muy contento, agradecido al equipo por incorporarme muy rápido al plantel y gracias a ellos creo que estos tres goles fueron fundamentales para el equipo y para sumar tres puntos en los dos partidos. Se preguntaban cómo reemplazar a Beatriz, ¿tiene reemplazante ya? No, no sé si tendrá reemplazante, él es un jugador con mucha experiencia y muy experimentado. Yo trato de hacer lo mejor por los minutos que me dieron y por eso, por ahí las cosas me están saliendo bien. Me llevan mensajes del almacén La Quintana, ¿lo conocés Diego, el entrenador de Argentinos? Sí, es mi papá y ahora está ahí en la cancha y agradecido. Bueno, saludos entonces, agradecimiento y felicitaciones por los goles. Bueno, dejame saludar a toda mi familia y a 25 de mayo que siempre me hizo el aguante. Un abrazo. Un abrazo.